Ese amor llega sin esta manera, no tiene la culpa, caballo en la entabana, porque es muy despreciado, por eso no te perdono llorar. Ese amor llega sin esta manera, no tiene la culpa, amor de comprender, amor del pasado. Ven, 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 ven. Pamboleo, pambolea, porque en mi vida yo lacę en vivir así. Pamboleo, pambolea, porque en mi vida yo lacę en vivir así. ¡No te te perdonen yo...! Tú eres mi vida, la fortuna vente es ti El destino te ha desaparado Lo mismo ya callé, lo mismo soy yo No te encuentro lavando Eres posible, no te encuentro de verdad Por eso un día, dos cuentos y de nada Lo mismo ya callé, lo pienso en ti Bambuleira, bambuleira Porque mi vida yo la prefiero vivir así Bambuleira, bambuleira Porque mi vida yo la prefiero vivir así Bambuleira, bambuleira Porque mi vida yo la prefiero vivir así Bambuleira, bambuleira Porque mi vida yo la prefiero vivir así Bambuleira, bambuleira Porque mi vida yo la prefiero vivir así Bambuleira, bambuleira Porque mi vida yo la prefiero vivir así Bambuleira, bambuleira Porque mi vida yo la prefiero vivir así Bambuleira, bambuleira Porque mi vida yo la prefiero vivir así It might seem crazy what I'm about to say Sunshine, she's here, you can take a break I'm a hot air balloon that could go to space With the air like I don't care Baby, baby, by the way Because I'm happy Clap along if you feel like a room without a roof Because I'm happy Clap along if you feel like happiness is the truth Because I'm happy Clap along if you know what happiness is for you Because I'm happy Clap along if you feel like that's what you want to do ¡Gracias! 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 ¡Gracias!